Oye, José, fíjate que tengo dinero cash para en casos de emergencia y ya estoy precalificada. ¿Tú crees que pueda poner ese dinero en mi cuenta de banco? Claro que no. Uno de los errores más comunes es hacerte apoditos en tu cuenta. El banco tiene que verificar de dónde vino ese dinero, si fue todo el trabajo, o si vienes a una casa o un carro o X, hay que ver con el banco primero para estructurar cómo verificar ese dinero de ingreso. Ok, muy bien. Yo hablo entonces con la persona que me está precalificando y ellos que me ayudan a estructurar. Claro, sí. Muchas gracias, José. Gracias. 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 Gracias.